Muy buenos días de esta noche, todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Son a la dotación, y así es chicos, como lo ven en el título, efectivamente Si alguna vez jugaste fútbol americano, por favor, quédate tantito en este video que necesito de tu ayuda para una nueva sección en el canal Claro que sí, así como teníamos nuestra sección de reaccionando a jugadas de suscriptores Pues ahora vamos a hacer un tipo anecdotario sobre el fútbol americano Porque si lo probaste, no me puedes dejar mentir, no te puedo engañar diciéndote que seguro, al menos una experiencia inolvidable Te has llevado dentro del campo, con las amistades, fuera del campo, en un entrenamiento, llegando a tu casa Yo sé que pudiste haber llegado con todo el cuello embarado, que no te pudiste mover como 3 días Y yo sé que todas esas anécdotas merecen ser compartidas con toda la comunidad, con todos nosotros Así que, para empezar, va a ser un tipo piloto, el formato o la idea de cómo se va a manejar es esto Ya que reaccionando a jugadas de suscriptores era pues por Gmail, porque pues tendría que enviar video, etc, etc Este no, no hay complicaciones, simplemente si tú tienes tu historia, tu anécdota perfectamente bien Me la puedes escribir por mi Instagram, recuerda que sea pues algo largui, un tanto larguito Que nos deje un mensaje de que pues cómo te fue, cómo lo sentiste, tu primer entrenamiento, tu primer partido No lo sé, algo que quieras contar interesante, bello, bonito sobre este bellísimo deporte Que quieras compartir con toda la comunidad, está bien recibido Así que te dejo aquí mi Instagram para que me lo vayas a escribir Este, y cuando, bueno, la gente que me lo va, la gente que me lo escriba les voy a dar un corazoncito Si les doy un corazoncito quiere decir que va a ser la que va a salir en el siguiente episodio O en el siguiente capítulo piloto, por así llamarlo Así que nada más, nada más es un videito rapidísimo, informativo, concreto para todos ustedes Los que tienen una buena anécdota que yo sé que más de uno la tiene y merece ser compartida Así que chicos, si al menos tú ya la enviaste, comparte este video con otra persona Para que él ya, o esa persona también me envíe su historia Que también merece ser compartida También pongan nombres en los comentarios que los voy a estar leyendo Porque tengo algunas ideas, pero no sé, no estoy muy deciso Así que si tienen alguna idea para esta serie que vamos a hacer De reaccionando a historias de suscriptores, anécdotas Pues alguna idea de título pueden recomendarlo en los comentarios Así que yo me decido, un saludo, un abrazo ¡Nunca! Es buen momento para rendirse Y adiós